¡Aplausos! 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 ¡Gritando, gritando! ¡Celebraré! ¡Gritando, gritando! ¡Aplausos! ¡Adoramos Tu nombre, Señor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Adoramos Tu nombre! ¡Exaltamos Tu nombre! Glorificamos tu nombre El nombre de Cristo Adoramos tu nombre Exaltamos tu nombre Glorificamos tu nombre El nombre de Cristo Cantando, cantando Celebraré cantando, cantando Celebraré cantando, cantando Adoramos tu nombre Señor Exaltando, exaltando Celebraré saltando, exaltando Celebraré saltando, exaltando Adoramos tu nombre Señor Gritando, gritando, celebraré, gritando, gritando Celebraré, gritando, gritando Adoramos tu nombre Señor Gritos de júbilo Cantando, cantando, celebraré, cantando, cantando Celebraré, cantando, cantando Adoramos tu nombre Señor Saltando, saltando, celebraré, saltando, saltando Celebraré, saltando, saltando Adoramos tu nombre Señor Gritando, gritando, celebraré, gritando, gritando Celebraré, gritando, gritando Adoramos tu nombre Señor Un, dos, tres, cinco Un grito de victoria Gracias por ver el video ¡Gracias!